Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Gana unos AirPods Pro gracias a Vivi Tech. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en este video? ¿Vas a comentar qué parte de la entrevista o de bloque es el que más te gustó y el que más comentarios deje? Pues en 15 días sacamos el ganador. Así que tienes que estar suscrito, dar like y recuerda comentar en todos los videos de Jessica en punto qué te parecen. Y esto, nuevecito de paquete, es tuyo. Súper, súper emocionado de tener esta invitada que nosotros amamos. Aquí tenemos a Karinita con nosotros que dijo allá afuera, yo quiero unos AirPods para mi iPhone. Y gracias a Vivi Tech le dimos unos AirPods Pro para su iPhone. Súper emocionado, Karinita. ¿Qué tú vas a hacer con esos AirPods? Para cantar. Para cantar. Y hablar con sus amigos por ahí. Tú puedes hablar. Gracias a Vivi Tech. Que no tenía micrófonos. Tú no tenías, tú no tenías. Y ahora gracias a Vivi Tech tenemos audífonos. ¿Cuál es la primera canción que vas a escuchar? Señores, eso es traducción. Peso pluma. Traducción peso pluma. Pégate mi reina preciosa en el micrófono. Así. Ah, le pegue. Así. Mira, picante la Karinita. Oye, esta Karinita es una chica, una joven súper talentosa que descubre el show de Carlos Durán a través de una publicación que ella hizo en Relajo, que se volvió viral, diciendo que ella quería un iPhone. Ahí Carlos Durán y otros canales también le invitaron a su programa, incluyéndome. Y ella se ha vuelto viral y se ha vuelto muy querida. Usted le escucha esa voz de niña. Tiene cuerpo de chiquitita, pero tiene 30 años. Karinita. Sí, Karinita. Claro que sí, tengo 30. Son mujeres, mi amor. Karinita, ¿cómo ha cambiado tu vida después del show de Carlos Durán, que lo tuvimos aquí y lloró cuando habló de ti, de tanto sentimiento que le dio? No me la sabía. Él se puso bien nostálgico. Él dice que tuvo la bendición de poder conocerte y de aportar un granito en tu vida. Ya que él piensa eso de ti, para ti cómo ha sido que él te trabaje con los programas, que seas parte de su staff ya casi fija porque estás como en día de video. ¿En qué te ha cambiado la vida Carlos Durán y el medio? Totalmente completo. Yo no me puedo quejarme de mí. Y de Carlos Durán. Y también de mi... ¿Imaginaste que en algún momento llegarías a estar ahí? Sí. ¿Tú te creías una estrella? Sí. ¿Lo soñaste? Lo soñó, lo soñó. Claro que sí, claro que sí. Mira, del elenco, de todas las figuras que tú compartes, ¿cuál es tu favorito? Por ejemplo, el show de Carlos, ahí está la Piri, Dilem, Dilem, Dilem. ¡Caricantina! ¡Ay, mira cómo se ríe! ¡Tan todos! Mira cómo se ríe cuando dice Caricantina. ¿Cuál es tu favorito? Más Caricantina. ¡Ay! ¿Ella está enamorada de Caricantina? No, no. Ya me cayó bien. Te cayó bien. Te cayó bien. ¿Y la Piri también? La Piri. Sí, la Piri le cayó bien también. Pero tú tienes 30 años. ¿Por qué tú no has tenido un novio? Que me dijeron por ahí que tú nunca has tenido novio. Es que me ven como una niña. Ah, ok. Pero tú quieres tu novio. Yo quiero un novio. ¿Tú tendrías? Tú quieres un novio. Sí. ¿Qué condición tienes, más o menos, la sabes, para el oyente que ahora te está escuchando por primera vez? Cuando me dicen por la calle, tú tienes como de que enanismo. Y yo le dije, yo no soy ninguna enana. No. No. Yo salí a mi mamá y mi mamá no enana. ¿Y de tu hermana también chiquita? Sí, también. Ah, ok. Ustedes son así en tu familia. Sí. Es como una falta de algo en una hormona. Y yo creo que tienes, tú sabes, que tiene un olasco en la pituitaria. Pituitaria, que no tenía suficientes hormonas en la pituitaria y no creció por eso. Puede ser algo así. Porque sus extremidades son igual que nosotros. Pero siempre te has sentido feliz, plena. ¿Nunca te ha dolido? Sí, como se le nota que es feliz. Me encanta. Karenita, mira, tú has hablado de que, por ejemplo, querías un iPhone. Tuviste tu iPhone. Ahora viniste aquí, tienes tu... Airbox, gracias a Pipi Tech. Y te vi hablando de que también querías un solar para tu mamá. ¿Cómo va eso? Cuéntame. Está en trámite. Porque ya yo sé que tú estás generando tu dinerito. Aunque sea poquita, pero algo es algo. Entonces, cuéntame. ¿En qué te hace solar? ¿Ya lo estás comprando ya? ¿Ya estás averiguando el precio? No, todavía. No, pero ya... ¿Por qué no? Karenita, tú no estás... ¿Tú estás faturando por las redes, Karenita? Karenita, Karenita. Esos son chilates. Esos chilates se gastan de una, ¿verdad? Ay, Karenita. Ay, Karenita. ¿En qué que se te ve el dinero? Cuéntame. Generalmente. ¿Cómo en qué que tú gastas más? Yo lo compro de ropa y... ¿Y comida? O sea, necesitamos. ¿Y comida para la casa? ¿Tú no haces compras? No. ¿Tu mamá la hace? Ella la busqué en el... ¿Cómo que se? De la cosa de gobierno. Ah, ok. Esa tarjeta. Ok, ok, ok. Pero Karenita anda con unas uñas, se cala. Claro. Igualita la mano. Pero bella. ¿Quién maneja tu dinero, Karenita? ¿Cómo así? ¿Quién te recibe tu dinero? ¿De tus redes sociales? Bueno, el manager mío. Ah, ok. Pero te da tu por ciento bien como debe de ser, ¿verdad? O sea, cobran sus cositas y... Una parte él te cobra, ¿verdad? Sí. Claro, sí. ¿Y tú? ¿Qué tú trabajabas? Antes de las redes. ¿Tú trabajabas? Yo vendía ropa interior. Ella es súper ociadora. Ella vendía panty, brasier. Voxel, media. ¿En la romana, Luca? Dile que te venda uno porque tú la oyes una tigrona. Oye, la oye. ¿Cómo tú lo vende, Karin? Te vende unos panty. Ajá, vende unos panty. Yo te entrego el panty. Yo te entrego los panty. Tengo los panty. Tiene un... ¿Cómo? Un día, una semana. ¿De garantía? No, no. ¿Para que lo pagues? Es por partes. Para que tú me lo pagues a mí. Tú solo lo dejas fia'o. Yo te lo dejo confiado. ¿Ah, tú me lo dejas fia'o? Sí. Él paga bien, él paga bien. Mira, por si acaso, tú no tienes alguno por ahí. Quiero comprarle a una amiga mía que le hacen falta alguno. Que, de hecho, no tengo. Mira, Karinita, y tú... Aleluya. Pero ya tú no estás trabajando en eso. No, lo dejaste. Mi amor, que ella es rica. Está entre las redes ya. Qué chulo. ¿Cómo está la libra ya de panty? ¿Cómo está? ¿La libra? ¿La libra? Claro. Esto se compre por par. Por dos euros. ¿Y tú haces tu dinerito con los pantys? Sí, todavía hay gente que me debe todavía. ¿Todavía? Ve a cobrar tu panty. ¿Va a pasar diciembre y todavía ese dinero hay? Dígale a esa gente que tiene hasta diciembre para pagarle. Pero me interesa ese tigre. Oye, la vuelta que es ociadora. Ok, páguenme. Ocidale, voy a subir. A esa cámara. ¡A la vida! ¡Claro! Dígale que lo vas a etiquetar uno por uno. Claro, hombre, no puedes pedir el panty de vuelta. ¡Por nombre! ¡Cacho! ¡Cacho! Te vamos a ayudar. Nosotros como influencers vamos a difundir las caras. ¿Quién no paga? Oye, porque ya yo soy famosa que se quieren perder dinero. Y yo le diría que eso no es. ¡Atención! ¡Atención semi-poppy! ¡Eso no tiene nada que ver con eso! ¡Atención debe panty! ¡Esto está muy fuerte! ¿Quién quiere emprender, Karinita? ¿Dónde tú le recomiendas que, por ejemplo, vaya a la Duarte y compre panty? ¿O cómo es el meneo de quien quiera comprar? ¿O te lo traen de afuera? ¿Cómo es la vuelta para tu banda de panty? No. Eso es de la romana. Es de la romana. Se llama Villa Panty. Es de Villa Panty. Nunca he ido. Nunca he ido, pero me sube. Y pijama y todo. Y pijama y todo. Y súper barato. ¿Qué? Toda la ropa interior y cosas así de mujer que venden acá y allá. ¡Qué chulo! Yo le pregunté porque la última vez que yo fui a Villa Panty estaba 330 la libra, de verdad. ¿Es por libra? Ah, ya no. Yo ya hice que la venden por docenas, pero antes era por libra, de verdad. Mira, está interesante. Es interesante. Muy interesante. Regala a Dios de que Edu no esté escuchando esto, porque de ahora regala a la libra. ¡Gala la vaca a ti de allá! Y adivina. Y adivina. Vienen con su tira de marca. ¡Ah! Marca Caliclet. ¿Vitoria Socrates o Victoria's Secret? No, Victoria's Secret lo dice. Ey, el que lo está haciendo muy bien. No es Socrates. No es Socrates. ¿Uno así, verdad? ¿Uno así? No. ¿Uno marcados? No, pero... ¡Ay! Quiero ese corte, amor. Pero, por ejemplo, Karinita, pero, por ejemplo, si yo soy una persona que soy buena, bueno, te respeto, te tengo mucho cariño, pero quizá económicamente no estoy tan bien. ¿Tú no te enamorarías de mí? No. Hay que conocerlo primero. No, pero yo entiendo que Karinita no ha tenido novio porque ella no se ha predispuesto. O sea... No se ha puesto para eso. Exacto. Si tú se lo pides a Dios, tú dices, Dios, mándame el hombre para mí. Un hombre bueno. Él te lo manda. Él te manda un hombre bueno. Claro. Y tú eres muy noble, muy trabajadora. ¿Qué haces en un día, Karinita? Que tú te levantas, ¿qué haces? Un día normal. Ay, qué linda. De una vez. ¿A grabar? No. ¿Qué? ¿Un día libre? Sí, no, un día normal. Cualquier día. Me voy para casa desde ochenta vueltas. ¿Y ya? Sí. ¿Y no te cuesta dormir? Te vuelves y te paras. No, yo no duermo. ¿Tú no duermes? ¿Tienes insomnio? ¿Cuántas horas tú duermes usualmente? Por ejemplo, en la noche. ¿Cinco horas? ¿Seis horas? Yo me duermo muy tarde. ¿Y te despiertas temprano? Oh, oh, pero no duermes. ¿Te supe de insomnio? ¿Y qué te gusta desayunar? Por ejemplo, tú te levantas, imagínate, cepillas, te da un bañito. ¿Qué te desayunas? ¿Cuál es el desayuno ideal o lo usual? Unos platos, unos víveres. Ay, qué rico. Con falami. Con salami, huevo, queso. ¿En barajol? ¿Qué te gusta? Me ponen perastiva. Me ponen perastiva, coge ahí. ¿Tú bebes café? No. ¿Te pones muy acelerado? Me pones con... Taquicara y gase. Ok. Vamos a hacer una dinámica, mi reina. Te vamos a hacer preguntas rápidas y tienes que responder de manera rápida. ¿Ok? ¿Qué haces cuando nadie te ve? No, no. Ah, bueno. Me pone... Feliz. ¿Cuando nadie te ve? ¿Qué haces cuando nadie te ve? Cuando tú estás en tu casa y nadie te ve, ¿qué tú haces cuando estás solita? Ah, nada. Ok, pero ves televisión. Duermes. ¿Nada? Con el celular. ¿Siempre estás con el celular? Sí. Oh. ¿Te han enamorado por DM alguna vez? ¿Por qué? Por DM. ¿Quién? Por Instagram. ¿Te han enamorado a ti? ¿Quién es que te ha enamorado por Instagram? Mucho. ¡Ah! ¿Y qué te dicen, qué te dicen, Karinita? Hay uno que ya está atrás de mí. ¡Ah! Me pidió tu número. ¿Y se lo diste? ¿Y se lo diste? Claro. Tú estás por la fama. ¿Y para qué tú crees que fue el iPhone? Oye, Karinita, ¿cómo fue que tú le dijiste? Dime, Tigroncita, ¿qué tú le dijiste? Tú estás por la fama a mí. ¡Uy! Quiero ir para el show contigo, ¿eh? Señor. Se pasó ayer. Lo que pasa es que Karinita está consciente de que como ahora ella es famosa, hay muchas personas que se pueden acercar para utilizar, te tienen que cuidarte. Eso está bien, Karinita. ¿Qué te digo? ¡Epreta, me estás desierto! ¡Ah! 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 ¿Qué te llena feliz! ¿Qué te llena de amor? Ir al show, comer, ¿qué? Reprover a tu mamá feliz. A ver, eso exactamente. ¿Te gusta estar feliz? Porque ella es como aburrida. Y yo le dije, tú te tienes que estar feliz como yo. Exacto. Sí, claro, como tú. ¿Qué superpoder te gustaría tener? A mí me gustaría ser invisible. ¿Qué te gustaría a ti? Volar, leer mentes. Leer. Leer mente, ¿verdad? Claro. ¿Ves lo que está pensando otro? Sí. Yo privacidad. Mira, qué bien. Mira, Karinita, tú cambiarías el amor por todo el día de hoy. Imagina tú te enamoras y viene una gente y te ofrece todos los cuartos con cinco pesos, pero tienen que quitarte el amor. No, yo no me vendo. ¡Ah! ¡Qué fina! ¡Qué fina! ¡Aprina! ¡Aprina! ¡Semi, cero! No, en verdad, Semi tiene como 20. 20 abajo. Ella tiene como 20 abajo ya, Semi. Semi tiene como 20 abajo. Karinita, ¿tú harías YouTube? ¿Ah? Harías YouTube, así como el show de Carlos, pero solo tuyo. ¿Por un canal tuyo? De story, de lo que sea. ¿Sí? ¿Te gustaría? ¡Mira, Karinita! ¿Y qué proyecto desearías en tu vida, además de los medios ahora? O sea, una tiendita, un saloncito. Una tienda. ¿De qué? ¿De ropa interior? No, de mis marcas. ¡Acho! ¡Acho! Por ejemplo, ¿qué cosas tuviera la marca de Karinita? Por ejemplo, si tuviera abrigo, me imagino. Termo. Termo. Gorra. Gorra. ¿Y cómo se llamaría Karinita? ¿Ah? ¿Cómo se llamaría la marca? Karinita. Karinita. La realidad es uno. Como así en Instagram. Karinita, ¿y qué cosas te ponen triste? Como que tú digas, wow, no tengo... Eso me puso triste. Estoy... Voy a llorar. Cuéntame. Cuéntame la cosa. Por ejemplo, por ejemplo. El no tener comida en tu casa. Exacto. Alguna persona que tú veas en el barrio que necesite algo. Bueno. Yo me gustaría. Yo tenía un... Quería hacer un... ¿Cómo que se llama esto? Para regalarle a la persona. Ah, una fundación. Una fundación, gracias. Una fundación. Una fundación para los niños que necesitan. Ay, qué linda. ¿Te pone triste ver a los niños necesitados? Ajá. Ok. Tú sabes que tu mamá tiene tu misma condición. Y tu hermana también. Son pequeñas. Eso. Sí. Ella pudo evidentemente tener hijos. ¿Tú desearías tener hijos? Sí. Mira qué linda. ¿Cuántos? Dos. ¿Y qué te gustaría por... Aunque Dios te lo mande, pero que sea niña o varón. ¿Qué desearías? Cualquiera. Que venga. Ay, qué linda. Ay, yo creo también uno que... Imagínate. ¿De qué parte de República Dominicana eres, mamá? ¿De qué zona? Saban a Palenque, San Cristóbal, Sur. ¡Oh! ¿Yo tengo familia en Palenque? ¿Cómo? Viste, mi amor. Karinita, ¿tú hiciste la escuela? Cuente. Sí, yo estaba en la universidad. ¿Qué tú estabas estudiando? Actuación. ¿Qué? ¿Actuación? Actuación. ¿Hasta hace cuánto? Hace tres años. Hace tres meses. Tres años. 2017 a 2019. ¿Pero te graduaste? En la UAS. En la UAS. Mírate. Yo no sabía que daban actuación en la UAS. ¿Y no lo terminaste? ¿Por qué? No, yo estoy en siglo básico todavía. Ok. Ok, ya, ya, ya. Pero es que usa mi ignorancia, la actuación como carrera en la UAS. Sí. Como carrera de cuatro o cinco años. De cuatro. Ay, mira, yo no sabía. Yo tampoco. Honestamente, te digo porque no sé cursos ni materias de aquí, pero está interesante. ¿No sería que tú estabas estudiando cinera? Sí. Ah, cine. Cine, sí. Ah, ok, ok. Creo que es cine ahora, sí, entiendo. Ah, pues te gustan tus cámaras, ¿eh? Karinita supo de mucho, hace mucho tiempo lo que ella quería. Yo creo que ella llegó a lo que ella siempre estaba buscando. Qué chulo. No sé qué se enfoca, me encanta. ¿Y la radio te gusta? Sí. Ok, pues vamos a hacer una prueba, porque aquí captamos talentos nuevos. Que tú también estás queriendo decir que me estás mirando, ¿eh? Díjate que la voy a la puesta de Sabrina, ¿eh? Señores, Sabrina, te extrañamos. Oigan la vuelta. Karinita ama con los medios de comunicación. Vamos a suponer que trabajaras en Jessica en Punto, ¿ok? Ya estás fija aquí. Preséntanos un bloque. Bienvenidos, hoy vamos a hablar de la situación de República Dominicana y Haití. Un ejemplo, dale. Tú puedes, tú puedes. Tú puedes, mamá, tú puedes, dale. Presenta el segmento. ¡Ah, platada! Contratada, amigo. Contratada. Ya tan dura que está contratada. Muy fuerte. Lo que Karinita diga también. Exactamente. Redes sociales, mi niña preciosa, para que la gente te siga, te apoye. ¿Cuál es tu Instagram, mamá? Dime. Arroba. Karinita RD. Arroba Karinita RD. ¿Cocinas, Karinita? Arroba con huevos. Las rubiolas. Con aguacates. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Karinita, Karinita, mira, si una persona quiere hacer una promoción contigo en tu Instagram, ¿cuánto tienes que pagar, Karinita? Cuéntame. ¿Cuánto tienes que pagar? Por ejemplo, yo quiero promociones celular. Cuéntame. ¿Cuánto hay que pagarle a la página tuya? ¿30,000, 40,000, 50,000? ¿Cuánto? Dime, que tú sabes que estás ganando tu dinero, Karinita. Vamos a ver. ¿Y yo sé de eso? Es maravillosa. Ella es una tigra. Tiene una licencia. Mira, licencia tipo 3. ¿Qué dice Brian? Tipo 3 la tiene. Tipo 3 de patano. Qué lindo, Karinita, que papá dio a usted la oportunidad de conocer gente maravillosa como Carlos Durán, que te ha brindado su plataforma, que mucha gente lo criticó, me criticó, pero no saben que gracias a la exposición de diferentes maneras has logrado muchas cosas. No nada más de que, porque mucha gente dice, la están utilizando. Te suma en tu vida y has logrado vivir y recibir beneficios de eso. ¿Tú sientes que te usan cuando te llevan a una entrevista? ¿O sientes que también tú te beneficias y que es algo que tú vamos a hacer? ¿Qué tú sientes de eso? Yo no siento si me usan o no me gustan, porque yo no sé de eso. ¿Pero te la pasas bien o la pasas mal? Exacto, y la vibra. Muy bien. ¿Te gusta? Sí, hay que... ¿Qué es lo importante? Sí, qué bueno, qué bueno que le gustan. Pues qué bueno, mi reina, que papá dio siga llenando tu camino de mucha salud, muchas bendiciones para ti, para tu familia, que la sigan en las redes sociales y que aprovechen y dejen aquí abajo muchísimos comentarios para que usted se gane también los Airpods, otros que vamos a dar, porque decidimos darle este a Karinita para que lo disfrute de corazón. Así que señores, gracias por acompañarnos en Jessica en Punto. La cita es mañana viernes a las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. Así mismo es, gracias Karinita por estar con nosotros y gracias a nuestros oyentes por siempre, ¿verdad? Estar fieles ahí con nosotros. Mañana por La Bacana 105.7. Un abrazo, familia, hoy no voy a beber. Ay, guau. Y los invitamos a que vayan a nuestro canal de YouTube a ver todos nuestros videos. Chao, Semi. Chao, amiga. Gracias, señores, por mantenerse en sintonía. Bendiciones, Karinita. Karinita despide. Un placer conocerte, de verdad, mi amor. Te deseo las mayores bendiciones. Di que nos vemos mañana a las 12 del mediodía en Jessica en Punto. Dilo, dilo. Nos vemos mañana a las 12 del mediodía en Jessica en Punto. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comenta para que ganes fabulosos premios. ¿Puede hacer una cita conmigo? La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en Punto.